4 4 4 4 4 4 5 5 5 y un un raptor 14 16 de 4 15 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 16 Si, estaba disparando al Ketchum Cuidado, Devil, te toca, te choca El Devil se ha caído ya No, 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 me trae para abajo, tío Escucho las torretas, hermano Qué lindo No, no, le tengo que matar al Ketchum No, no, tiene que traerme el bug No, no, claro Devil, puedes traer el bug, tío Que tú sabes dónde está todo Traer el bug Lo que es que encima, encima el Stego Está a 3.000 de vida, a ver, esto no lo tanquea Ni una, ni una simple Oye, oye, puedo conseguir Vale, vale, vale Claro, sí, yo le he quitado un cuarto Y estaba ahí tanqueando, tú Vale, tío, me acabo en la contra Vale, vale, ahí estamos Vale, yo le he quitado un cuarto No, 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 no Le he quitado un cuarto Y ya está No me falta gankear, bro No quiero hacerlo rápido Y tú vas a hacerlo mal Vamos a ir lento, tranquilo, bro Ojo, el tipo de la de dentro La de dentro Eso, tampoco para tanto ¿Quién le mando a mato? No le gusta que ha estado mal, eso qué digo qué hago me gusta tanquear con el que se sabe para ahora cuando vayamos no puedo entrar a la hoguera yo no tengo rango de borrango dice que vale dale de listo que mismo la monta con el que chasuro porque alcanza y tiene montura bueno el cabrón pero para eso que tanquee con el tego y la montura hace más de oro en el que está tan bien pero en la escama el viejo es especial y cobró pero quítate ni nada ahí pero si no te molestos estoy en otro lado no me empieces a echar a mí culpas de todo ya vamos a estar ahora con el estero claro que es verdad porque todo el mundo me odia ponlo el otro Pajín tío está mal cabrón no hubiera puesto los dos para adelante ha puesto uno más para atrás ah ya pues nada Pajín vamos al que hay que odiar se llama Pajín levanta los pinchos levanta los pinchos si me pongo yo con el búho y lo congelo no te quitan vida tampoco si si me da un tiro y me para de congelar bro Bik baja más es que Bik tiene una humanidad con tanquear ahora, 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 ahora ahí, 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 estoy cantando, estoy cantando me está dando a mí o alguna, eh ¿a ti? si, es increíble pero la puerta de la mente es en la piedra ahora, venga, ahorita arriba, eh no tres no tres para, paga, 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 paga doble, doble, t doble, t quedado con el amigo lla, ya, por encima Asegúrense que no esté solo persona alguna No pasa nada Me tengo que meterlo dentro, bro Tú camina, camina, camina Tú dale, tú dale Me va a bugear dentro de él No puede ser aquella entrada No, porque aquí a la delcha hay dos más Que no me da Uno de pie, ¿no? Si, te he dicho que ya está en plan, antes de tocar el suelo No, pero guarda la pokéball, porque ahí en la esquina lo puedes agarrar rápido Claro, claro, a eso voy, a eso voy Pasa que tengo pulgón, ahora mismo tengo 150 de pulgón Venga, pues ahí tiene ya Pero te aguardo la pokéball y dame la que la voy Fuérate, fuérate, que te subo Oye, broma, me está moviendo el puto que echa el bro ojo mátalo mátalo cabrón ahora entra alguien aquí ya conmigo asomate la torreta visitada no se desesperen vamos a lo mismo yo tengo otro que en casa y tiene ahí tiene eso en el que es ahí tú tienes y de eso se ha metido en la muralla de 1 a donde se intenta meter el estego intenta recoger el estego y tirarlo dentro si 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 está en la muralla de venta si 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 está en la muralla arriba hay un poco de pie pero déjame subir el bug hay una torreta dentro que no va a ser nada el estego ahora me acerco ahí y pillo el estego con la con la pokeball y lo suelto dentro yo también lo puedo hacer hombre si cuidado que se asoma eh arriba 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 me deja me deja me deja me deja me deja fuera de las balas fuera de las balas fuera de las balas coge el estego coge el estego venga entran entra 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 ya cojones recoger débil recoger débil recoger débil abajo dinamita débil llévalo a coge a coge eso ¿dónde estas débil? no te veo débil Me tiene silenciado, tío, decidle de dónde está Le vi Tiene una bobada con mutearme No le quite Quitala de hecho, que estaba un raideo Quita el mute a la Dina ¿Quién está callao? Está acabo de ir, pero el problema Muy guapo Venga, venga, tío Venga, para que no te diga que vamos Ya de la base, bro Pero tengo en cuenta que hay una carneta ahí, ¿eh? No, les traigo, les traigo ¿Quién está siguiendo? Les traigo A mí, a mí A mí, a mí, cógelo Dormió el tío, dormió el tío Voy, voy Cuidado, torreta Vino, púzame aquí abajo Me voy a coger el espejo Guay, copia Tiene el Mario, ¿no? ¿Virron, rompe, tío? Sí Tengo ya su luz Es un dragón He pillado un dragón, ¿esto, vale? Bueno... Va, aquí viene la cinta De esto, ¿eh? Ojo De esto Y... Y... Oh, puro pantallazo azul Venga, ya No joda, hermano ¡Era lo puto, juro, es lo puto, juro! Hermano ¿Verdona, gana, subida? Hay que meterse, hay que meterse, chavales Yo subí con ganchos Yo subí con ganchos No te... El botoncito de la C4 El tío muerto Muerto va, 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 perfecto Entonces no es por lucha No sale, no sale No sale, no sale A ver, me deja de probar Que a lo mejor es por el mando Toma, coge Venga, pero parte por la derecha, por allí Por donde se ha metido el débil ¿Quién fue el que los colocó? Nadie, todavía Entonces, mientras uno los coloque Tiene esta pared de piedra 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 A ver, espera, que me cargue la textura Venga, pues dale, dale Dale, pongo más ¿Los cuatro? No, pon tres, dos Cuidado que están notas aquí Venga, parte, parte, parte Parte, parte, parte Parte Ya murió Espera que se vaya el humo Espera que se vaya el humo Eso es lo que estamos haciendo Va a plantar Matar a Patito Eh, las en Tavi, las en Tavi Las en Tavi No, no, no No, no, no No, no, no Tengo una idea, tengo una idea Esperad Dame una granada que tengo yo abajo en el dragón Vale, y la torreta sin bala Perfecto, me voy a atallar para entrar Rompé los cables, rompé los cables de primera Bro, hay un rato, hay un rato, ¿eh? Sí, sí, el rato está agresivo A ver, quita, quita, que voy a posar ese A ver, me voy a posar ese Aquí, 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 aquí Bro, bro, dormidlo, dormidlo y lo secuestramos, bro No lo matéis, no he podido, no he podido Que me iba a matar, no he podido Eh, eh, aquí hay un rato, un rato Un rato, un rato Que os lo he dicho antes Sal, 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 sal O sí que entra Algo, aquí salta Me tiene en sus patas, muero, chavales Dale, dale, dale Muérete Matadlo, matadlo, matadlo Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Yo estoy tranquilo acá formiando balas, cabrón A que ligáis por un puto rato, tío Y la cama tiene rango, tío Es que sois unos cerdos, macho ¿Qué cama? Ah, porque la ha puesto yo, bicha ¿Dónde está el rato? Yo, un montón de cemento hay aquí, coge el cemento Quillo, me está ahí moviendo con el búho Esto, esto Esto Quillo, que pesado soy, tío ¿Esto? Espérate que estoy abajo Espérate, joder No, no sé por qué, tío Los dos botones son para tirar a C4, seguro Sí, tío, tío, tío Tío, es que hay armadura Y camas Me voy a llevar armadura, que pone ¿No las queréis o qué? Esa cosa con las 4, tío Y aquí hay bluegling Sí, lo he dicho Sí, lo he dicho Mira, 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 no me voy a llamar nada Bueno, venga, aparta ahí Ya ha aterrizado aquí un dragón Pero no, deja meter C4, tío En mando, bro, ahora Perfecto, que te juego Pero es que tengo que ser yo Estamos como un tonto, tío Pero es que no se trata Pero, ponerlo en la pared ahí mismo Ponerlo aquí, no ponerlo en la puerta, co, eh Ponlo en el techo Deja ponerlo, bro Que no deja poner C4 en la mano Dejarme a mí, que yo sí que puedo Claro, pero... ¿Dercero a Eko, re, que a este lo ha puesto él? Pero, ¿qué más hay que contar? Y eso lo ha dado el débil, que es que tiene el mando, el cabrón Que yo, débil, pichazo, está el mandito Me está partiendo todo el oído con el pipí Sí, sí, eh ¿Dónde está el débil? Aquí, arriba Venga, ahí Venga, dale Y quitarse de abajo, eh Cuidado Cuidado, Paquito Que como te pegue el C4 desde arriba Ya va a la ayuda que te va a dar Pararse, pararse, pararse Pararse, pararse El mandito y los T4, diría yo, ¿no? Eh... Yo C4, es que te lo de... El Frank grande se lo ha dado a todos Ah, que sí, claro Voy, voy He pillado 100 veces Tío, de verdad, tío Tienes C4 y no pasa ahora 12-4 ¿Qué? Pues voy, que soy... No, mira David, vise como está el patio, eh Vise una pregunta que se ha dado la puerta de abajo ¿Qué? Claro El Ricky le quiere quitar el palpago a la mano de la yo Que flipes Un Ricky le quiere quitar el palpago a la mano de la yo Un Ricky le quiere quitar el palpago a la yo Un Ricky le quiere quitar el palpago a la mano de los tíros ¿Cómo? Quédatelo Quédatelo, cabrano, para ti Tu premio total yo me quedaba con un dragón y un man a macho 430 cuando salga pero si eso está diciendo el débil hace rato que le van a ser los putos de 4 desde la puerta a ver a él le va bien lo visto y el primero que va a entrar lo que estaba arriba se nota que tiene una pistola callarse de arriba por qué eres tan rata yo no quiero ir nivel 37 tropics está abierto esto estoy pillando esto ahora quien tiene red yo he pillado el rey yo he pillado lo más rápido que he podido lo tiro ahora y por qué coge tú tú ven para acá que te voy a mí te registra ven para acá a este, Ardina no pero cabrones llévense las cosas después que no, que esta gente es capaz de esconderlo por ahí yo le he quitado el tío este yo he quitado el pulgar yo le he quitado el pulgar si todos van por lo propios yo no sé ¿para que pelean tanto uno con el otro? si todos fuan por lo propios cabrón yo podría, para criar? ¿para ustedes? David, el T-R que tu tenias ¿cual, cuál eres? ¿macho o hembra? toma, vexy pero que era macho y la hembra aquí el globo para cría no que es hembra y animales es hembra pero vamos a cambiar 173 y yo que no voy a esta ballesta este y lo que decía yo que los dinos sirven para la tribu claro claro para la mierda dinos que tenían estos diablo espinoso eso vale para algo ese me sirve es montura es montura ah yo pensaba que es un diablo espinoso pero si os lo he dicho os doy el mandito y el rex también lo he dejado ahí nada no no voy por esto yo me la llevo la armada de la metal no me la voy a llevar nadie la coja me la llevo yo cojo una armada de la metal si mira lo que tengo bro si quiera no es prima jajaja que vio lo que llevo yo eh madera de las manos toma Vip para ti toma te la regalo bro no yo tengo una dentro No, la mía es de 100 y algo Y yo sin escopeta Si, bro, de dinamita ¿Las qué? ¿Me vuelvo a poner la armadura o no? Pichada, va, la misma, ¿no? ¿Las hay meta o qué? ¿Pero más no trae cáncer puto polímero, cabrón? Pero eso es una mierda de polímero A lo mejor hay 8 de polímero Son 15 Pero algo, algo, ¿no? Si, si, algo, algo ¿Quién se ha llevado algo? Bueno, bueno, meto en el cap sal No sé, el que echó a full ¿Y esto? ¿Me meto, meto, meto en el cap sal, 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 sal Estos hijos de puta, tío Ya no me van a vacilar más, los ratas Me vienen los dos, sí, yo Y me los parto a los dos Madre mía Vale, pringos Eh... De los huecos son mías que te digo yo De las punturas de petera y cosas así, ¿eh?